Asociaciones civiles Códicex, Los Cabos y Trans-BCS presentan iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado para que el reconocimiento de identidad y cambio de nombre en actas de nacimiento sean sin restricción de edad. A fin de llegar a un dictamen con certeza jurídica y apegado a la realidad que se vive, diputadas y diputados de la actual legislatura analizan la iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Baja California Sur, señaló Sacha Ceseña de la Asociación Civil Trans-BCS y José Raúl Pérez Aguilar de Códicex Los Cabos. Y justamente estamos trabajando por ello para generar un cambio y para sumar derechos para estas personas que aún no lo cuentan. El llamado que hoy hago a la ciudadanía para la aprobación, pero sobre todo la sensibilización en el tema de la ley de identidad para personas trans y no binarias en el reconocimiento de su identidad, es justamente esta apertura de corazón y de mente, porque las personas trans y no binarias existimos y resistimos a lo largo de todas las generaciones, lamentablemente antes no había tanta información, antes no había tanta visibilidad y sobre todo no habíamos personas empoderadas que teníamos estas capacidades de visibilizar nuestras luchas. Hoy estamos aquí, resistimos, existimos, pero la invitación principal es que se informen. Cuando las personas tenemos desconocimiento, pues empezamos con miedo, con rechazo, con cierto temor a que queramos hacer algo diferente o algo perverso en contra de la niñez y las juventudes. No es nuestra intención, es darle a los niños la certidumbre desde temprana edad de que puedan tener acceso a esta identidad. Por su parte, Fabián Gagiola, de Códicex Los Cabos en La Paz, explicó que buscan el beneficio sin restricción de edad como los estados de Sinaloa, Jalisco, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, unos sin restricción de edad y otros a partir de los 12 años, por lo que decidieron darle continuidad a la iniciativa para incluir a las infancias trans, puesto que los casos de discriminación y deserción escolar por esta causa van en aumento, por lo que esperan ver el apoyo de las y los integrantes del Congreso local.